Hemos elegido el Parque de Europa porque es 9 de mayo, hoy es el Día de Europa y hoy se celebra el Día de Europa porque un 9 de mayo de 1950 Robert Schumann, que era el ministro francés de Exteriores, convocó una rueda de prensa. Y ahí hubo un punto de inflexión y yo creo que está bien saber un poco la historia de dónde venimos, porque había gente que creía que se iba a declarar la Tercera Guerra Mundial y fue justo todo lo contrario. Ahí fue el germen de lo que hoy conocemos como Unión Europea. Es verdad que no estamos pasando los mejores momentos de la Unión Europea, pero hay que mirar un poco hacia atrás para ver de dónde venimos, de un continente que se ha estado matando y que ha tenido dos guerras mundiales, para ver las virtudes que ha tenido esta Unión Europea y para ver que podemos seguir caminando hacia otro futuro, hacia un futuro mejor. Porque estos cinco últimos años, este mandato que ya está en el Parlamento Europeo, es verdad que ha habido cosas que no se han hecho bien y que a juicio de los socialistas europeos se podía haber hecho de otra manera y por eso nos presentamos a estas elecciones, porque queremos defender una Europa que vuelva a ser la Europa de la solidaridad y la Europa de los derechos sociales y ese ejemplo que ha sido de Europa social en el mundo y cuando todo el mundo nos mira con envidia y todo el mundo quiere copiar ese modelo europeo. Todo no es perfecto, hay cosas que hay que modificar, tenemos mucho trabajo por delante y por eso en esta campaña queremos explicar lo que hemos hecho y lo que tenemos por delante, lo que queremos hacer. Y lo que queremos decir muy claro es que por supuesto vamos a defender los intereses de los ciudadanos vascos, de los ciudadanos españoles y de los ciudadanos europeos. Y en este respecto también contestar un poco a unas declaraciones que le he oído a la candidata Izaskun Bilbao porque parece que solo el PNV representa a los vascos en el Parlamento Europeo y evidentemente representa a Euskadi en el Parlamento Europeo, pero los socialistas también. Y tenemos a dos candidatos eurodiputados socialistas que previsiblemente los seremos en el futuro y por lo tanto también nosotros vamos a defender los intereses de los vascos, pero no solo nosotros sino mis doscientos y pico compañeros que vamos a estar en el Grupo Socialista vamos a defender los intereses de Euskadi y de sus ciudadanos.